¡Largaron el premio Chicago Plus! Trata de hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 6, más abierto se viene desempeñando resueltamente en busca de la vanguardia el 13. Recorridos ya los primeros metros de carrera, asume el comando el 13, saca un cuerpo de ventaja sobre el 1, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 6, al pescuezo lo viene haciendo abierto el 10, se arrima por dentro el 2, en mitad del codo el 13 como puntera, acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, más abierta el 2, el 10, desde el fondo el 6, las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, domina por dentro el número 1, saca ventaja sobre el 13, la tercera posición para el 2, más abierta el 6, desde el fondo viene decotando el 5, último 250 metros de carrera, el 1 se va afianzando en la vanguardia, va estirando la ventaja sobre el 2, que pasa a la segunda ubicación, tercera corre el 13, último 50 metros de carrera, el 1 corre firme en la vanguardia, pocos metros, se impone el 1 con apreciable ventaja sobre el 2, abierta el 5 y cruzó el disco. ¡Gah!